Moverse, moverse Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Ni que Ethan fuera un... Una moja cojónera Sí El laboratorio de Miranda Eh... ¿Ahí? Eso nada, interactuar Ahí no puedes coger nada, vete de ahí Con esto controlan las armas biológicas Ah, espazo Miranda Por aquí Por aquí Disparad ¡Mía! Te meto un jescazo Mía la porcunera Me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Ahora vamos por Miranda Me capturó Experimentó conmigo Espera, has dicho Mía? Mía Winters La misma ¿Cuál es la situación? Pues de gana casi, pero está controlado Oye, 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 oye Mía una asquerosa Mía una asquerosa Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste, joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importa Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Bueno No está No está No pude salvarle Pero puedo salvar a Rose Vamos Aquí no estamos a salvo Bueno ¿Cómo que ya no está? Está ahí Está muerto Lo siento Mía, pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No Te equivocas Intenté mantener el secreto Uy, 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 uy No entiendes lo especial que es ¿Era una vieja? Uy, uy, uy ¿Queda una? No, no, no Uy, uy, uy ¿Qué te ha pasado, mía? ¿Qué nos va a contar, hija? Uy, esta está bueno Este, ¿qué eres? No, no, esta Mira Fíjate, fíjate Le crecen corazones Mira bien ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Nelson? ¿Dónde está Izan? Hay alguien ahí Hombre, tengo un budillo Qué frío Normal Está a todos lados Campeón ¿Qué quieres? Podría haber levantado Las pahamas ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué? ¿Qué? Dios, qué frío Pensaba ahí a una isla bonita Qué tonto eres ¿Tú quién eres, la niña? ¿Evelyn? ¿Evelyn? ¿Qué haces aquí? ¿Evelyn? Estás muerto Muerto, muerto ¿Y qué dices? ¿Estás muerto? ¿Cómo tiene frío? Los muertos tienen frío, tío No sé yo No me muerto No, la verdad Tengo que salvar a Rose ¿Evelyn? Ah, Evelyn La guarra De la... No, no fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? Aún puedo ¿Cómo se lo ocurre hasta él? Miranda no te mato ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas Recuerda Uy, esto es la caza del 7 Hace 3 años Sí, claro, me acuerdo Conocida como el tío de la pala Ahí está Uy, este asesinado por Jack Ah, eh Te mató allí Hace 3 años ¿Por qué? Eso es imposible Puede ser Esto que no me... Eh No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi cabeza No deberías poder caminar ¡Jódete! ¿Qué... qué soy? No hay que ver ir a... Yo, yo, yo Hice todo eso Rose Mía Yo Zapapote ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo No volverás a ver a tu familia No volverás a ver a tu familia ¿Familia? ¿Lo entiendes ya? ¿Familia? ¿Qué? ¿Lo mató? ¿Recuerdas los tíos de negro que salían con los dientes en el cielo? Que salían con el hongo en negro Por lo que fuera no lo afectó así Y tenía el hongo Y por eso... ¿Por qué te diré que decía la peliquita que el hongo lo mordía? Está un poco agrio Está... Está un poco pasado ¿Qué sabe? ¿Floro? ¿André? ¡Solpare arroz! ¿Qué pasa lo mudo y cómodo? ¿Eh? ¿Para qué habas flipado? ¿Para lo vao? En el giro este de los acontecimientos ¿Qué te lo esperaba? Giro drástico ¿Qué te crees ahora? ¿Izan otra vez el hongo? Ahora usted no muere, usted va a morir ¡Por fin despierto! ¡El gordera! ¿Dónde estoy? ¡Madre de Dios! ¡Vale! Escúchame ¿Vamos? ¿Qué? ¡Justo de tiempo! Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo Pero ver a Miranda en carne y hueso ¿Cuánto ha estado inconsciente? Pronto amanecerá Duque, hazme un favor Llévame hasta Miranda Lo suponía Así que ya estamos en camino Llegaremos pronto Gracias Gracias Pero Ethan ¿Estás seguro de esto? Su cuerpo Bueno Se calla a pedazos Sí ¿Qué idiotez de pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado Sí Te veo Señor Winters ¿Qué? Me temo que no podrá volver En algún tiempo ¿Está listo? Sí Cojones Qué tío más cansino Tengo que estarlo Debo darme prisa Hostia Venga ¿Te has comprado algo de la cosa? Yo le debía comprar gordos ¿Puedes comprarle algo? No puede Me va a poder Si está corto ahí ya Vale Tenemos que ir No A ver Ahí está cerrado Aquí está cerrado Ahí Por ahí para mí ¿Qué va a hacer? Este no corre Este ya dice que no corre No corre Y tiene frío el tío Va con frío Mira, mira Máquina de escribir Vamos a guardar los que Por qué caso La fábrica de Heineken Venga Venga Miranda ¿Eh? Voy a sacar el cuchillo El cuchillo del pan Lo que ha dado de huevo ¿Eh? Fuera de mi camino ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tú no te pares Tú para Tú para la casa Callarse ya Coño Nada, bájate Vamos al barrio Otro tonto Por favor Perdón El cuchillo ¡Aaah! El cuchillo Te pone curada Quienes para curarte Vale Vamos Te la actúa Te la actúa ahí Mi hermosa hija Ven a mí Mira, ándale a lo carcoño Es tú Te he echado tanto de menos Mi poder me abandona Rose Esto lleva al sol Voy yo con él Bueno, ya Espérate Vale Te empiezas Cuando pueda Disparo la cabeza Con todo lo que tenga Dame a Rose Hija de puta Ya verás Una vez que te mate todo ¡Hostia! Suéltala Suéltala No he pasado la vida Apergando este momento ¿Pretendes arrebatármelo? Sí Me pertenece Mis deseos Se cumplirán La casa que acabas En la casa que acabas de De entrar Antes a ver Cojones En la casa que tú has estado A la misma antes de entrar Que han empezado a ver El laboratorio Y todo eso Ahí Básicamente A la cabeza A la cabeza Pracocitado con lo que tengas Has eliminado a mis falsos niños Y has despertado La graciosa Megamiceta No te preocupes Por la pequeña Rose Me aseguraré De que siempre Me preocupo Así que ya puedes Morir en paz Y para siempre Allá voy Bien, bien, bien No hay nada Ahora te aparece Otro ¡Ey! ¡Logar! ¡Coño! ¡Esta! Por ahí De estar por aquí Está en el futuro Bien, bien, bien Todo en el cielo Ahora ¡Dale! ¿Por qué no ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú tienes la mano o la tienes? ¡Ey! Tiene la escopeta, con 10 cartusos ¡Oh! ¿Mi escopeta? 10 cartusos de escopeta río Aquí las bombas no te van a entrar No tienes más fuera No Se puede hacerlo, eh Que suerte tienes Sí, no tienes más ¡Me cago en todo, cabrón! ¡Hijos de ... p***! Es que dais por culo Dais por culo las piras, eh Cabrones Mala Subtracuto ¡Mierda mamona! . Luis tú ya sé que sos el que eres tú, ¿vale? Soy dos, Luis, Luis y Álex. Me ha quedado claro. ¡Mi hermosa hija! ¡Muchas gracias, tío! ¡Qué máquina! Esto lo pruebo yo esta noche. Mira, perra, esta. Eso, eso. Yo es que os tengo por el nombre que viene con ellos. ¡Ale! No has eliminado a mis falsos hijos y has despertado la nerviosa mega miceta. No te preocupes. ¡No! ¡Preocúpate! ¡Preocúpate, perra! ¡Preocúpate! Dice que ha mejorado, dice RRK. Pues, ha mejorado... Le he demorado con armas. Se la he mejorado, tenía un montón de dinero. Se la he mejorado a tope. ¡Toma! ¡Toda la cara, perra! Muere tu puta madre. Ahí está la he cogido perita, eh. Ahí está la he cogido perita, eh. Mira, ya está. No lo tiramos, no lo tiramos. ¡Bolas, bolas, bolas! ¡Las pistolas! ¡Las pistolas! ¡Sí, claro! ¡Sólo te ha hecho enloquecer! Me va a poner las bolitas, ¿no? ¡Exactamente! Eso es lo que va a hacer la hija de Pupone. ¡Las pistolas! ¡Las pistolas! ¡Nico, Tijuás! ¡Nico Tijuás, hermano! ¡Qué pasa con este! ¡Aaah! ¡Nico! ¡Me puc . madre ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Sorpresa! ¡Toma! ¡Sorpresa! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Echo dañito, eh! ¡Todos mueren! Al final me va a comer a cascarilla el culo, ya te lo digo yo, que sí. ¡Hostia tú! Esto tiene un problema. Está aquí Fernandito. Muy bien. Tenemos un problema con el mando. ¿Qué te pasa? ¡Muere! ¡Y lunes que era me da mis heridas! ¡Por toda la eternidad! El mando tenemos un problema, justo. ¿Qué te pasa? Pues... Me tira para abajo. ¿Se tira para abajo el mando? Si apunto, sí. Si le doy al gatillo, sí. Si le doy al gatillo, sí. Mira. Espera. Ahora, espera. Estamos en las luces. ¿Dónde está, perra? Que te vea. Ven aquí. El retroceso creo. Dice que... La loca el coño. Otra vez. Muere, 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 muere. Muere tú, muerto esto. Entiendo cómo te sientes, picas. Lo entiendo, pero no es eso. Espera, espera. ¿Soy esta? Si combino a Rose con la mega rucina, mi hija podrá manifestarse al fin. Mamá mierda, que nada. Tu tiempo se acaba. Ah, la mierda. Púbreme. ¡Ah! Tiene que haber... Escopeta, vale. Pero ya no te sirve de nada. Estás abuso. Estás ahí, estás ahí. ¡Ahí eres mi maldita rica! ¡Psicópata! Pichó a la pistola. ¡No, eh! ¡Hijo de puta! ¡No, tiras pa' baos! ¡Tiras pa' baos! ¡Tiras pa' baos! ¡Tiras pa' baos! ¡Tiras pa' baos! ¡Perra! ¿Y tú por qué no te mueres? ¿Cómo que no me muevo? No, no, no Es ok, bien Hola Me la tira para abajo, tío Es mando, tío Que estás loca, que estás muy loca Recuperaré a mi hija Muere, 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 muere ¡Sinvergüenza! ¡Puta! Esto es bueno Espárale, ya la tiene La va a cargar A la bola, a la bola, a la bola ¡A la bola! Toma, pero asquerosa Toma, toma La ha matado Ya está, no le demana La ha matado Vale, vale R, D, K Ella solo quiere que le caliente la gama Pues se le caliente su prima la de Cuenca Aplaudiendo de pie ¡Uuuh! ¡Uuuh! El Benchard, por fin Por fin Y lleva mi primosquí Cuarenta y dos Una bonita Las cosas que hacerlas bien Y tranquilo No puedes ser loco Me he ganado una napolitana Vale, vale Bueno, ahora disfruta del final Ahora después miraremos lo que le ha pasado Cuando me expulsaba a ti que yo oh y la papá con más azules shhh shhh tranquila tranquila Ethan Ethan vamos Ethan venga Ethan despierta no esta la vamos a subir al ticto lo hiciste se acabo nos matamos el uno al otro no debemos irnos estoy haciendo click no 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 si es no es friki tight si es lo que el dice es el gatillo es el gatillo es eso para apuntarle al coer con el al coer y que le echa papáo para arriba joder eso es lo que me cambié yo al de atrás me cambiaré el otro y ya está es que eso lo hacen de plástico los cabrones te quiero te quiero cuídate no 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 antes estaba apuntando bien pero después cuando le pulsaba al gatillo para apuntar me tiraba papá pero antes estaba haciendo lo que escucha el perro el perro está nena un cariñoso demasiado para mi gusto que sea fuerte ve escucha me voy o que mira mira este va a sacar 15 tío que no hombre mira mira al final mira al final del juego mira lo cash mira lo que ha hecho ha visto lo que ha hecho se lo ha dado en la niña el cri quizás yo el pa dentro con el detonado está todo reventado a eso a candela venga Izzo que tu puedes de pichurra no 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 recoge al resto pon rumbo al cuartel e europeo de la BSA Lo van a tener que juntar con cuchara Dice, mira el cruce Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, Dani, lo he visto Cinco truñitos que se ha comprado Lo van a tener que juntar con cuchara de café A tu marido A Mario ya Mario ya Es parte del mundo Milague Milague, que guapo, tío Pero Vale, vamos a ver si Vamos a saltar esto Que le lee estos cuentos a esta niña Ahí está la niña Ahí está la niña Conclusiones, técnico, por favor De nuevo estamos solos Pero espérate, espérate el final Que todavía te queda la última Estamos guapos Mala madre Ah, no, papá Hola, vean recogido, tío Cumpleaños No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Ahora quién viene Ahí viene Hablando del maldito diablo La chaqueta que lleva es la suya Lo ves, ¿no? Esa es la que llevaba Esa chaqueta es buena Porque la cortaron y se pega sola Esa chaqueta es buena Esa chaqueta es la que se llama Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale, eh Era una broma Rose Podría mostrarte cosas que ni Chris Sabe que puedo hacer Uy A ver La tengo a tiro Tranquilo Que la va a matar Yo me encargo No Es solo una niña Está Está protegida por Chris Tranquilízate, Rose Te pareces mucho a él ¿Y ese quién es, el Gafita? ¿El Psico Martini? ¿Sabes que la protege? Ese está ahí Que Chris le ha puesto ahí Es Chris Liffio Está puesto ahí Bueno, tenemos tercera entrega Mira Mira bien la pantalla A ver qué conclusiones sacas tú a él A ver ¿El coche se va? ¿Y ese que viene andando por ahí ¿Quién es? ¿Tú crees que yo Lo de las gafas Que te crees que es por moda ¿O qué? Lo de las gafas mías Que te crees que es por moda Ese es el Papa Papa eterno Ese es el Padre La historia del Padre ha llegado a su final Quieto, un actor en el camino ¿Qué pasa? ¿Qué tú para mí? ¿Que me vaya para atrás? Eh, no Está escrito ahí En este En voz vaí En voz vaí Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Que lo hable Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Lo importante está aquí, aquí, aquí. Sí, lo he dicho. ¿Quién hay ahí? Ahí, el amigo Depe, Luis, Levi, Ocelito y un servidor. ¿El servidor quién es? Yo. ¿El choque? ¿Eh? ¡Hola, joder! ¿Será que será ese? No sé, lo sé. Vamos a ver, oi. Lo sé, vamos a ver los locos del Guarzo, lo que está, lo sé, lo sé, vamos a ver. Un controlador, claro. Eh, puede ser, puede ser un paquete a un de ellos. Vamos a ver el que está con ellos. Un vibrato. Eh, un vibrato. Vamos a ver qué será, vamos a ver qué será, vamos a ver qué será. ¡Olé! ¡Olé! ¡Cabre de bea! ¡Olé! 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 ¿Será tuya y mía? ¡No! ¡Olé, también! ¡Olé! ¡Olé, gracias, amigos, equipo, amigos del Guarzo. ¡Olé, se lo quité nueve, veinte! ¡Olé, olé! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Tío de puta! ¡Qué buena es este, tío! ¡Perita, perita! ¡Olé, mis colegas! ¡Qué olores! ¡A el mejor streamer! ¡Muchas gracias! ¡De todos los tiempos! No sé si se me ha ido la manilla con eso, pero no, yo creo que no. ¡No, está bien, ¿no? ¡De todos los tiempos! ¡No, está bien! ¡Gracias a todos! ¡Crab! ¡Soy unos cras, tío! ¡Vosotros que sí que sois unos cras, tío! ¡Aprende, Ibai! ¡Entre todo, mi colega! ¡Gracias, tío! ¡Que la disfrutes con el nuevo seta! ¡Gracias, Shikinubi! ¡Eh, chavo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora te voy a meter en la cara! ¡Miradme, me cago en tu puta madre! Resident Evil Village Brujo Inito Edition